Con mi familia, que digamos ahora ya les puedo hacer un consomé, les puedo hacer cosas nuevas. Gracias a Aprende Institute lo logré. Y la verdad es que resultó ser todo lo que yo buscaba. Te dan muchas bases, te dan tanto como lecturas, como actividades prácticas, como ayuda entre chef y alumno. Está muy completo. Yo tomé este diplomado porque es como también tener un plus. Voy a ir creciendo. Lo que el diplomado me enseñó lo voy a llevar a cabo en mi futuro. Pues quiero formar un restaurante, quiero ser una chef profesional. Este diplomado me ayudó mucho. No se riendan, la verdad es que vale mucho la pena. Aprendes mucho desarrollándote en la cocina, vas cocinando cosas nuevas. Si realmente te gusta la cocina, este diplomado es lo que uno buscaba. ¡Gracias!